La tensión en Nagorno-Karabaj no cede. El domingo Azerbaiyán y Armenia se culparon mutuamente de violar una nueva tregua humanitaria que había entrado en vigor a la medianoche, una semana después de que se acordara un primer alto el fuego, que nunca se respetó. El Ministerio de Defensa de Azerbaiyán dijo que las fuerzas armenias violaron de manera grosera la tregua, denunciando el fuego de artillería enemigo y ataques en la línea del frente. Un poco antes, la portavoz del Ministerio de Defensa de Armenia había informado de su lado de disparos de artillería y cohetes azerbaiyanos hacia el norte y el sur del frente durante tres horas después del comienzo de la tregua, acordada en la noche del sábado. Desde que se reanudaron los combates en la zona hace tres semanas, han muerto cientos de personas. El domingo, las fuerzas de Nagorno-Karabaj anunciaron la muerte de 40 soldados más. Pero es probable que las pérdidas sean mucho mayores, ya que cada bando afirma haber matado a miles de enemigos. Nagorno-Karabaj, poblado en su mayoría por armenios cristianos, se separó de Azerbaiyán, país musulmán chiíta de habla turca, poco antes de la desintegración de la Unión Soviética en 1991. Eso dio lugar a una guerra en la década del 90 que dejó 30.000 muertos. Desde 1994 rige un alto el fuego, pero ha sido interrumpido a menudo por enfrentamientos.